Sí, la verdad que fue un partido muy duro, he encontrado un equipo que viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo, así que nada, esperábamos esto, bueno, partido bravísimo. La verdad que tratamos de prepararnos y entrenarnos para jugar más de 80 minutos, y tener la cabeza, la concentración, y las ganas de hacerlo hasta el final, ¿no? Bueno, hablás de las ganas, ¿cómo hacen para seguir teniendo esas ganas después de marearse ya de tantas vueltas prácticamente? No, esto es lo que nos gusta, lo que nos hace disfrutar, divertirnos, pasarla bien, así que, nada, las ganas siempre tienen que estar, es mucho tiempo, mucha historia, mucha gente que laburó mucho para esto, y bueno, este es el momento de los chicos, y es un momento para llevar al club lo más lejos que podamos. La última, ¿Tito ya se ganó un lugar en la historia grande del club de Torcuato? Sí, eso no hay duda, hace un montón, y todavía es muy joven, tiene mucho camino por recorrer, ojalá que siga jugando así, que siga siendo la persona que es, y que siga disfrutando del rugby, que eso es lo más importante.